¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Tocadores de Moralcilla El tercero acabé ahí Buscando la maldita Motosierra Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal el siguiente Vale, volvemos aquí Con el doctor este ¿Qué leches? ¿Qué se traerán con la desnuesa? Algo raro me huele ahí Creo que estoy perdiendo la cabeza Y usted es una alucinación Todos ponemos la cabeza ahí Todas una alucinación Mira, lo flipo, lo flipo Ojalá su hermano no sea tan idiota Vale Pues eso He hecho un poquito de menos el Miedo extremo del primer capítulo Obviamente ya No va a ser lo mismo Porque claro En el primer capítulo Ni... vamos Ni podías correr Ni tenías armas Ni podías pegar Ni... Estabas encerrado A la mínima que te veían Te mataban Entonces claro Ya no es lo mismo que Ja, 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 ja Tener la super escopeta Y la ballesta de la agonía ¿Qué cojones? Me he chutado Me cago en la hostia Así a lo tonto Oh, oh, oh Eh, eh ¿Qué ha sido eso? Vaya cuelguín Vaya cuelguín Vale Creo que me he chutado el botiquín Que me subía un poquito la vida O eso ponía Creo que sí, sí Vale Vaya esta no tenemos nada Ahí tenemos para mejorar Voy a mirar en un segundito Y ahora seguimos Vale Hemos mejorado un poquito La escopeta Bueno, la capacidad Pero no me la han llenado Como en otros juegos Caca Ya me puedes dar las balas Desgracíos No, no, la characha Pilla la characha Pilla la characha No jodas Cerillitas, cerillitas Eh, eh, eh ¿Qué habrá pasado aquí? El doctor está contigo Sí, ahí está ¿Quieres hablar con él? ¿Quieres matarle? ¿Qué es eso? Ah, es un bicho Es un puto Madre mía, chaval Qué rebindad Dejean Y ya se me ha jodido el hacha Solo vale un Vale, es como la antorcha Solo vale para una vez Pero se los carga del Tyron Debeauty, debeauty, debeauty Vale, vamos por aquí ¿Vas a joderme? No quiero joderme Eh, 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 eh Veis en lo que os decía Ya el miedo Que vayas así oscuras y tal No es lo mismo Porque, hombre Obviamente con Pequeños enalo Aunque vayas sin balas ¿Cómo voy? Pues cambia mucho las cositas Tranquilo, ya verás cuando baje Te voy a poner al turrón Sí, sí El doctor viene ahora Es el que tengo entre las manos Ole, venga, va Genilla, vale, debeauty, debeauty ¿Dónde estás? Saltar, arrancar, descartar ¿Pero qué dices? Uy Espera, espera, espera Quita, coño ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está el bicho? O lo que cojones sea El doctor está contigo ¿Qué estás haciendo? Bueno, bueno Este se ha vuelto Carumba Otro infected Otro infected, murrón Y salta con tu puta cadavera Estás quedado sin hermano Estás quedado sin hermano Así que machete ¿Qué pasa ahora? 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 ¿Eh? ¿Perdona? ¿Pero qué coño? ¡Dios! ¿Pero qué mierda? Por rosca, coño Rosca ¡Qué puta paranoia De puto juego, colega ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? ¿Si has trago ahí también? Imposible No te pongas tonto No, no, no Creo que no se refiere a mí Anda, que va a tener las llaves ahí dentro Nos va a tocar Nos va a tocar Madre, qué guapo ¡Ay! Atrínchame el pollo Atrínchamelo Meto la mano ahí ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder! ¡Hija de puta! ¡Va a pillar despistado! ¡Va a pillar despistado! ¡Hija de puta! ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Uf! ¿Ves? 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 Esto, esto, esto es lo que me gusta Joder, hay sustillos varios ahí de vez en cuando, coño No son los bichos tocándote la puta moral todo el rato Que sí, que ya he visto Que ya la he cogido Venga, no hay nada más Venga, vale ¡Joder! Camino por aquí Camino por allá ¡Ah, por ahí mismo! Los putos truenitos ¿Es un crío o una cría? ¿En qué quedamos, tío? ¡Eh, eh, eh! ¡Pera, espera! ¡Pera, hostia! No corras tanto No corras tanto No vaya a ser Dame de escopeta Por Dios Saca el puto canil del tomberí Vale, 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 vale La batallita Yo creo que ya estamos como en la... Como en la anterior misión Mucho sitio Mucha casa Mucho para esconderte Ni un puto bicho Hasta que salen Y sale ahí hasta debajo de una piedra Ha bajado por ahí Venga, baja, baja, baja Baja, baja Baja para abajo Ojo, ojo, ojo Maletón, 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 maletón ¿Qué habrá, qué habrá, qué habrá, qué habrá, qué habrá? ¡Buah! ¿Una puta vara de escopeta? Venga, hombre, chaval ¿Pero de qué me estáis contando? Me había hecho ilusiones De una arma nueva o algo Una puta vara ¿Verdad? Cinco, seis Digo Bueno Bueno Una vara, un cartucho de mierda Putos agarrados encogidos Uy ¿Qué es ese rojito? Bueno, va Sí, sigamos Punto de control Salud roja ¿Te parece otra cosa? ¿No están las prestiguitas? ¿Qué hay algo ahí? ¿Qué es eso? Una puta bot, jode con las botellas, tío Otra batalla Gracias a Dios El doctor Jiménez Tira, tira, tira Tira, tira Vale, vale Espere, doctor Creo que viene alguien Bueno No 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 se carga ¡Ah! ¡Joder! 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 Ay, que lo parío ¿Dónde estás? ¿Dónde está, hostias? Sí, da miedo Sí, hijo Puta ¿Qué has tomado? Pero, ¿dónde estás? Me cago en tu puta madre ¡Hostias! Se hace invisible, hijo de puta ¡Cambia! ¡No! ¡Quédate! ¡Ah, hijo de puta! No me jodas, tío Solo apunta a punta ¿Me puedo machacar o qué? Dale 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 Con La puta Vale Sí, da miedo Sí, pero Pasamos Dis ya, hombre Este sitio es una ratonera Hijos de puta, chaval Se hacen invisibles, colega Muy probable ¡Eh, eh, eh! ¡Mola, bola, bola! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! Sustitos, sustitos, sustitos Buen rollo, buen rollo El susto que me ha pegado en notas Que me ha aparecido y de repente Bueno, bueno, bueno ¿Pasa? ¿Hola? Debemos estar todos perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Tú ya la has perdido, eh, ya Perdiendo la cabeza Tú ya la has perdido ya hace rato Que ya Oh, 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 no, 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 ese no, ese no Hola Rubik Rubik, ¿eres tú? ¿Quién es Rubik? ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! No, 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 tranquilo Tranquilo ¿Qué es ese de transporte y todo? Pero no me voy a pagar seguirme, ¿verdad? Ven aquí, que te voy a explicar, ¿no? No quiero, no 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 ¿Qué cojones está pasando aquí? Doctor ¿Hola? ¿Has tío solo? Coño Buah, qué puta paranoia Qué puta paranoia Vamos, muévete, muévete, muévete Pero qué hostias, colega Buf, ves, esto ya empieza a... A dar miedito ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué está pasando aquí? Me cago en su puta cadavera, tío ¿Ves? Pero es que así mola mucho más O sea, no tanto bicho Tal, tal, tal Va y va Pum Sustos ahí de repente Sobre todo de sonido Que son a mí los que me ¡Uf! Los que me meten Los que me meten Los de sonido, macho Dime, manivera Un interruptor Vamos a ver Ay, 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 ay 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 Hay otra manivera ahí No sé si será para subir el agua Otra vez ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Buf! Me la hubiese comido doblada Pero vamos ¿Cómo me la hubiese comido doblada? ¿Me la hubiese comido doblada? ¿Qué cojones? La cosa es que haya sido Esas ya he tenido suerte Vale, si era de esta, ¿qué pasa? ¿Se llena de agua toda vez o qué? Ah, bueno, vale La para activar las trampas ¿Qué es eso? Bueno, 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 bueno Hasta el tato ahí ¡Corre, corre! ¡La trampa! ¡La trampa! ¡La trampa! ¡Corre! 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 ¡Me cago en tu padre! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Ay, pillón! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Dale! ¡Otra! 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 ¡ ¡Levanta muchachos! ¡Dale a la trampa! ¡Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¡Me cago en esto! ¡Me matan, me matan, me matan, me mató! ¡Joder! Creo que no ha sido buena idea lo de ir por ahí Porque aun teniendo la trampa esa ¡Madre mía! ¡Sale de ahí hasta el gato, colega! ¡Va, va, 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 va! Es que tengo muy poca vida también ¡Venga, venga, va, va, vamos, 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 vamos! ¡Qué pollas haces! ¡Me cago en la puta! ¡Venga, vamos, vamos, vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Rompe, hostias! No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Venga, venga, venga, dale! ¡Pillar ahí, vamos! ¡Pillar ahí! ¡Dale, otra, dale, otra, dale, otra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va, va, 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 otra! ¡Otra, va, 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 va! ¡Viva, la hostia! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que sí, venga, va! Luego se va a quedar arriba ¡Mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, tarde! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Abajo! ¡Vamos, sube, hombre! ¡Sube! ¡No! ¡No! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, Sefi? ¿Qué va? ¡Vamos, sube ahí! ¡Sube ahí! ¡Sube ahí! ¡Sube, coño! ¡Ay, qué va! ¡Hay que me cambie la otra! ¡Hay que me cambie la otra! ¡Hay que me cambie la otra! ¡Ay, para ti! ¡Para tu puta madre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Quita, hombre! ¡No empecemos! ¡Arder, hijos de puta! ¡Ah, que me cambie la otra! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Ah, joder! ¡Mierda! ¡Cómo hacer las putas cosas bien! ¡Coño! ¡Las trampas no están solo para matarme a mí! ¡Cojones! ¡Los demás también mueren! ¡Vale, vamos! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Sigamos! ¿Alguien ha dejado algo por aquí? ¡Nada! ¡Darme putas balas de escopeta! ¡Joder! ¡Quiero balas de escopeta! ¡Muévete, tío! ¡Vale, vale! ¡Un chute ahí! ¡Un chute ahí! ¡Va, venga! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Pasillito del mal rollo! ¡Pasillito del mal rollo! ¡Va, venga, venga! ¡Cacho de carne ahí pegarse a la pared! ¡Colega, qué! ¡Va! ¡Cerrada! ¡Va, cerrada! ¡Venga, vamos! Un rastrito de sangre... ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, qué de sangre por aquí! ¿Qué de sangre por aquí? ¡Nada! Y balas de pistola, me queréis dar balas de escopeta, cojones Joder ¿Qué coño es? ¿Qué coño es eso? Bueno, 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 venga, vamos, venga Sal, 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 madre, 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 madre ¿Qué es esto? Venga, sí, mata a Messi, ves que tal No, sí, sí Pero qué cojones, tío Madre mía, del amor hermoso, colega Si no, si cuando tengo, cuando ya tengo dicho que este juego es el caso de morir Sea como sea y si ya vas aquí para estar lo siguiente, te da igual Sale un bicho que te hace bien, tras, tras, tras Vale Venga Y si la pongo en el suelo Explotará Vamos, vamos, dale caña Dale caña Dale caña, sefi Tengo miedo Carga, carga Joder, puta, muérete, me cago en tu puta madre Ah, qué va, colega ¿Cómo cojones mato a esto? Joder La cosa se pone jodida Le he tirado todo lo que tenía Y vamos, le ha sudado toda la polla, colega Vamos a ponerle ahí otra vez Carga 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 Come Espera, espera, espera Ah, tío, me cago en la puta hostia, colega Su puta prima en bicicleta, colega No me hago con ella No me hago con ella No me hago con ella No sé si habrá que hacer algo especial Porque Le tiro de todo Y no palma, colega Me pino, me cago en la puta Me cago en la puta Que te den por el culo Les ha cerrado esto, tú No No Ay, me cago en la puta 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 ¿Qué es esto? Me ha dado, colega Vamos, vamos No me jodas ahora Carga Corre, 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 corre Vámonos Vámonos, por Dios Vámonos, por Dios Vámonos, por Dios Eh, por la escopeta, por Dios Eso sí que no da igual Cógelo Cógelo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir? Me cago en la puta ¿Qué haces? Y se chutan notas Bájate por ahí Me cago en la hostia Tírate, 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 tírate Tírate, 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 tírate Ay, 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 cuidao, 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 cuidao Vamos a ir a ponerse a quitar esto ahora Vamos, 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 vamos Que espoyas, agáchate ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Zumbao? No te pares No se lo va a comer, no se lo va a comer Sefi, no se lo va a comer Vámonos, vámonos, vámonos Ascensor, ascensor, ascensor Mi mejor amigo Dios Dios mío No era normal, no era normal Estaba claro que había que hacer algo Porque no, vamos No moría ni nada de tres Joder Joder Joder, no echaba de mí No, 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 otra vez no, tío Otra vez no, tía No quiero morir Sal de aquí Sal de aquí Ay, dios, 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 dios Me da igual, me da igual Me la juego, tía Corre, 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 corre Salgo Yo tampoco, tío Yo tampoco, tío Un maletón Un maletón, tío Unos chavas de menos el miedo Pues toma Con armas, con pollas, con todo Miedo a duty plane Una bala otra vez, tío Te lo juro, estoy hasta mareado, colega Pero está mareado Qué momento de puta tensión En cero coma En cerito comita Madre mía Del amor hermoso Tengo el corazón a cien, vale Madre, madre, madre Uff, me he mareado Un poco, colega, ya de Eh, eh, eh Qué pasa, qué pasa, me cago, qué, qué, qué O me mata, pues listo Te mata Valiste por suelo, me ha matado Me da igual He salido ahí Ah, tampoco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vámonos, 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 vámonos Vámonos Vámonos, qué despilla Sigue viniendo, mierda Oh, joder, joder, joder ¿Y ahora qué mierda hago? Qué pollas pasa ahora, por Dios Joder Oh, 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 oh Oh, la mierda Buah, Dios, estampa Oh Vaya Ostiaco Ay, endereza No sé cómo se lo digo Joder Uff ¿Veis? Este capítulo sí me ha gustado Sí me ha gustado mucho, 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 mucho Cacavaria, cacavaria Pero yo encima, pero yo encima Otro tipo de caca De esas debería cambiarse de gallumbos Uff, qué guapo, qué guapo Me ha gustado, me ha gustado, venga, va, va, va Nos vemos en el siguiente, pequeños cachorros Me ha gustado mucho Bien, miedito, miedito Volvemos al miedito, al susto Bien, así, así, esto, esto mola Esto mola, capítulo 4 Al piso Si te gusta dale al like Y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale al like, dale al like Dale al like Suscríbete